Es muy necesario como ciudadanía poner, proponer los temas que vemos necesarios para la agenda pública. No habrá propuestas con soluciones mágicas, pero sí realistas y realizables en el corto, mediano y largo plazo. Las políticas públicas deben ser el resultado de un trabajo deliberativo, colaborativo entre todos los sectores de la sociedad. Tres pilares de la sociedad, sin las cuales, sin estos pilares, simplemente la sociedad no existe, que son seguridad, justicia y paz. Debemos de asumir nuestras responsabilidades, debemos de pensar en colapso ambiental, emergencia climática. Si no tenemos tierra, no tenemos agua, no tenemos ecosistemas, difícilmente vamos a tener alimentos para las personas. Tenemos que pensar en una reforma fiscal que aborde todo. Para colaborar, pero también para exigir. Ser mucho más incluyentes, más amplios y, sobre todo, no perder de vista que tenemos que generar riqueza para poder repartirla. Celebro este esfuerzo en Movimiento Ciudadano por escuchar a instituciones y ciudadanos de todo el país, así como su intención de profundizar en el conocimiento de sus múltiples realidades, perspectivas, necesidades, retos y capacidades transformadoras para elaborar su agenda de gobierno. Movimiento Ciudadano